Buenos días queridos amigos, les hago este pequeño material para quitarles un poquito la confusión porque veo que hay gente que mal entendió el comunicado de la patrulla caminera y el nuestro también no es que se prohíben los controles, no está prohibido los controles no es que había sido que tenía razón un X abogado, no se trata de eso no cambió ninguna ley en ese sentido, los controles siguen, los controles son legales siguen los controles aleatorios de Alcotés, la orden es nada más enfocarse más en las pruebas de Alcotés debido al incremento de conductores alcoholizados que hay últimamente que suele generar el calor y el verano, eso nada más amigos, no es que la caminera ya no te puede parar no es que ya no se puede hacer ningún tipo de control, mucha gente entendió eso y no es así amigos solamente reitero, la orden es enfocarse más en quitar conductores alcoholizados de las rutas hay una nueva modificación, yo publiqué el otro día, ustedes vieron que ahora ya es delito manejar ebrio y entonces ya hay una herramienta para poder erradicar el alcoholismo de las rutas y bueno, el tema es enfocarse en esto y no perder tiempo en otro tipo de controles que generalmente solían hacer de atajar, verificar las luces y demás y si está todo bien, seguir el viaje, eso nada más no es ilegal, esto es temporal, solamente por este verano, tal vez después de las fiestas regrese toda la normalidad y amigos, no cambia nada, por favor no se confundan por favor compartan la información porque vi, anoche estuve en un operativo de control y vi personas confundidas reclamando del por qué se hace un control y se está generando una confusión y no me gustaría que tengan problemas en las rutas por una mala información o por haber entendido mala información, gracias amigos